Bueno, acá llegamos a la exposición Do Chávez. Acá a punto de ingresar tenemos el muñeco de... Así que vamos a conocerla juntos. Acá estamos en la entrada, está el mural, las personas entrando. Vamos a conocerla juntos. Bueno, llegamos a esta escenografía típica, también uno de los episodios más recordados. La Barbería de Don Ramón. Bueno, artefactos. Doña Florinda. ¿Quién más? Don Ramón. Más parecido, ¿no? Y Kiko. Bueno, todos los artefactos acá de la peluquería. Cosas antiguas, ¿no? Mirá esta máquina de... Bueno, muy, muy, muy igual también. Muy igual la peluquería. Acá tenemos un jean, pantalón de jean usado originalmente por Ramón Valdés. Es este. O sea que también era muy chiquito. O sea, es súper, súper M es este pantalón. Porque... Bueno, bien. Acá recorrimos la peluquería. Vamos a otro de los sectores que creo que es la calle, ¿no? La salida de la calle. Vamos a verlo. Acá el puesto de revistas. Eh, la calle. La calle de la vecindad. Esta parte, sector de peluquería. Bueno, bienvenidos a la calle. Bienvenidos a la calle de la vecindad. Estamos a unos pasos de entrar a ella. Tenemos la peluquería. El puesto de revistas. Cuando le cortan el pelo a la chilindrina. O sea, y la pelota de Kiko que cuando lo... Y la peluquería.